La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Soy como un naufragüe en el mar Sé que me pierdo en la hontananza Mas no me puedo rencindar Ay, qué triste sin recordar Después de tanto amar Esa brilla que pasó Hoy de la ilusión Nuestra pasión Se marchitó Olvida mi de ser Retorna dulce miel A nuestro mar Y volver a florecer Nuestro querer Como aquella flor En nuestro cuarto Tío y rosa Todo quedó como otra vez Y en cada adorno En cada cosa Te sigo viendo como ayer Tu voto sobre la mesita Es creencia de mi dolor Y aquella hortensia ya marchita Que fue el cantar de nuestro amor Ay, qué triste sin recordar Después de tanto amar Esa fecha que pasó Esa fecha que pasó De una ilusión Nuestra pasión Se marchitó Se marchitó Olvida mi de ser Retorna dulce miel A nuestro Y volver a florecer Volver a florecer Nuestro querer Como aquella flor Muchas gracias